Presente prensa santaneca apoyando siempre a nuevas ideas Estaba por firmar ahí el compañero periodista de Radio 1 De Periódico 1 Están haciendo la respectiva formulario de manera manual Aquí en la sede de Santa Ana, el Carmen A pocas cuadras de El Pollo Campero Así se está moviendo el ambiente Ya casi las 11 y media de la mañana Y esto no ha parado Así ha estado toda la mañana Bien movido Ahí está ya plasmando la firma Haciendo historia Ahí está Regresamos enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!